Música Su 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 zumba Su 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 zumba Su 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 zumba Ya se formó Agarra una mano, levanta a la otra Mirando a los ojos y vamos a ver el paso de la rueda ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Sí ¡Vamos! No Pane, Seguimos No Pane, Seguimos Bailando aquí seguimos Bailando aquí seguimos Ya se formó Ya se formó Agarra una mano, levanta la otra, mirando a los ojos y vamos en el paso de la rueda La rueda, 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 rueda La rueda, 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 rueda Oye, quiero que te vuelvas loco Bailando este merengue Este merengue bien sabroso Ya se formó Ya se formó el desorden Ya se formó el desorden Ya se formó el desorden Desorden, desorden Agarra una mano, levanta la otra Mirando a los ojos y vamos en el paso de la rueda ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí, big body, let's go!